En la ruta de la memoria por Siloé, rumbo al monumento en contra de la opresión. En diciembre de 1958, los estudiantes de Bellas Artes y IPC, encabezados con el artista Arturo Alape y el maestro Castañeda, subieron aquí cantando el V Regimiento Español para encontrar el monumento donde vamos a llegar ahora. Son 172 gradas de memoria, de historia, de sufrimiento de los estudiantes. La policía los perseguía por aquí en diciembre de 1958. Yo se lo hago hasta tres veces al día. Vamos en la ruta de la memoria, recordando el 58, diciembre de 1958. Por aquí se subieron las partes del monumento. Ok, vamos a ver ahora. ¡Suscríbete! ¡Francangas! ¡A sociology, Ges! ¡Francangas! ¡Francangas! Buenas, diciembre de 1958, por aquí se subieron las partes del monumento que está allá arriba. No, era en tierra. Y las casas eran así, mira. Pero había pocas casas acá. ¿Calzaditos o calzaditas? No, no, nada. Disfrutando la panorámica. Disfrutando la memoria de Siloé. La memoria también es extrema, ¿no? La memoria también es extrema. Buenas tardes. Estamos llegando al monumento. Contaron las escalas. 172. No lo tienen fuerza para calupar. Están calzados. Y cansadas. ¡Calzaditos, cansaditas! Nosotros las subimos divirtiéndolos. Escuchando la memoria. Los estudiantes las subían con los piezas y la policía persiguiéndolos. Están calzados. ¿Sí? Esta. Esta. Esta le llaman la estatua. Estatua rojas pinilla porque la gente es conocida. Muchas de ellas conocen cuál es el sentido de eso. Bueno, apenas lleguen los demás. Empezaremos a contarles. ¿Verdad? Diciembre de 1958. Son 63 años de historia acá en el territorio. A ver, caminando, ah, bueno, listo. A trabajar, a caminar. Esa vez, un rojo claro, pelado. El monumento en contra de la opresión. Los artistas, 45 años después, nos dieron la posibilidad de que nosotros le pusiéramos el nombre. Ellos nunca le pusieron nombre a esta obra. Pero en una charla coral a Peicón Castañeda en vida, me dieron de ahí. Pues ustedes ya le pusieron el nombre. Háganle con eso. Háganle con eso. Y listo. Entonces le pusimos el monumento en contra de la opresión. Porque se me mueran los estudiantes caídos, pero también es la historia de los dictadores latinoamericanos de la década del 50 y 60. Rojaspinilla lo encabeza, que es la parte de arriba. Por eso la gente le decía, decía que siempre dicen que esta es la estatua Rojaspinilla. Y los vecinos, la mujer de Don Taborda, los vecinos de aquí que han cuidado el monumento, le mandaron una gracia, le mandaron una carta a este pícaro que está preso ahora, que fue alcalde de Bogotá, ¿cómo se llama? Moreno. ¿Alguien recuerda el nombre? Este era el nieto de la rata de Rojaspinilla, de la rata del yerno, que era el marido de la capitana. Y resulta que le manda la carta cuando era senador, para que le ayudara a restaurar este monumento. Que él iba a ayudar a restaurar un monumento que era en contra antes del abuelo, en contra de Rojaspinilla. Y el M-19, irónicamente, tomó las banderas del robo de las elecciones del año 70, que la quitaron al dictador Rojaspinilla. Y irónicamente el M-19 reivindica su nombre. Sí, yo creo que no, aquí escuchan. Y irónicamente, reivindican el robo de las elecciones a un dictador. Independientemente si fuera dictador, yo lo que dice el M-19, es un país antidemocrático que pastaran la ley. Los conservadores le quitaron la ley. Pero deja que desear, uno ir a pelear, es como por ejemplo, si nos van a robar las elecciones a Uribe, y entonces nosotros vamos a ir a pelear para que el hombre llegue al poder. No, pero bueno, los abuelos en estos territorios cuando... En la Napa. Sí, la Napa era obra de Rojaspinilla. La Alianza Nacional Popular que era obra de Rojaspinilla. Y la hija, María María. Rojaspinilla tuvo aquí su casa quinta, su casa de veraneo, estaba en el sector La Nave. Todavía está la casa, inclusive asustan. Y de esa casa todavía tiene algunos ladrillos, como los que vieron en el museo, en ladrillo crudo, pura arena. Y está esa casa ahí todavía. La casa de veraneo de Rojaspinilla. Es un sector llamado La Nave.